A mi very bella cosita hermosa, buenos días, buenos días Bueno, yo me levanté hace un rato He estado haciendo varias cositas Entre ellas, bueno, registré dos socias ahorita O sea que ha sido una mañana muy productiva Aquí estoy en compañía de Hombre araña, hombre araña Miren los músculos Ben, me encanta Es abrazable Hola, hombre araña Bueno, resulta que a mi se me había olvidado Que hoy me tocaba la vacuna Yo no me había vacunado No por irresponsable y nada Sino simplemente no sentía paz con respecto a eso Y nada Ya desde hace como una semana para acá Ya sentí paz y todo eso Y programé mi vacuna Y resulta que a mi, o sea yo no me acordaba Que me tocaba hoy Hasta que mi papá me dijo Hoy te tocaba, y yo, ok Bueno, aquí está Listo Hice un poquito show Ustedes saben que yo soy problema con las vacunas Lloré y me reí al mismo tiempo No me dolió como que el hinchazo Me dolió fue el líquido Cuando iba entrando el líquido Ahí sí como que la cosa se puso fuerte Mi bebé me acompañó porque no quería que yo fuera O sea que Él escuchó vacuna y dijo Yo voy con mi mamá a cuidarla Tan bello Y se fue descalzo, miren ¿Qué es eso? Y mi mamá Y mi esposo ¿Eso qué es? Me dijeron que la primera dosis Como que no da síntomas Mami, ¿a ti te dio síntomas la primera dosis? Sí Pero no tan fuerte Pues a Benito sí le dio bien feo Y fiebre Y a Gabi también ¿Pero qué? ¿En la primera? Sí Bueno, el nombre es Jesús Que no me dé nada Y si me da, que sea suave Pero que según la segunda Y que es más fuerte Entonces, nada Eso Pasando por aquí A cantarles Lo que estoy haciendo Lo que es ¿Cómo así? Mira, esta que está aquí Esta es tuya misma Esta está linda Sí, pero esa no es Esa no da sombra, mi vida Porque está pequeño No se va a caer No se va a caer ¿Tú tuviste algún trauma en la infancia Con una mata de plátano? Acómodate el tapeboca Mi vida, ¿en serio? O sea, yo quiero esta mata de plátano Esta Para la piscina Esta mata de plátano Miren qué belleza Esto es súper tropical O sea Para la piscina ¿Por qué no dices para qué? Es para la piscina Miren esto Miren la sombra Que da tan espectacular O sea Porque todavía no tiene los plátanos Pero cuando le salgan los plátanos Te lo comes No los comemos Mi vida, un árbol que dé frutos Es una bendición para cualquier casa Yo nunca he visto una mata de plátano en la piscina Ajá ¿Y la que está? ¿Dónde está el aire acondicionado? ¿Dónde? ¿Dónde? Allá ¿Dónde está el aire acondicionado? Hay una mata de plátano gigantesca Y no has dicho nada Es de plátano Es de plátano, mi vida Bueno, parece Pero no da plátano Pero es igual A esta Esta sí da plátano Porque da plátano Y dice banana Y dice banana Ok, pero ¿cuál es el problema? Que de banana O sea, el feo O la banana Es que la Es que Es un racimo de banana Mi vida Eso está bebé Eso no va a dar plátano ahorita Y yo no lo voy a plantar O sea, yo no lo voy a poner en la tierra No sé si me explico Eso está en tierra No, no me estás entendiendo O sea, yo no lo voy a poner en el jardín Pues Yo sé Pero va a crecer Y va a descartar plátano Porque es una mata de plátano Ok, pero cuando de plátano Uno corta el racimo de plátano Y listo Yo no puedo creer Lo que tú estás diciendo Yo no entiendo ¿Cuál es el problema con los plátanos? O sea Miren que Es como que pongas en la piscina ¿Quieres un palito de mango también, mi amor? Yo te compro un palo de mango y una naranja Y ponemos un palo de mango Ahí en la piscina Yo iba a venir sola, ¿sabes? Si ya hubiese venido sola Yo hubiese metido mi mate de plata Ponemos la mata de plátano y ponemos un palo de mango al lado Y así tenemos la piscina fruta No, en serio, ya Por favor, amor Búscate un carrito, mi vida Mi amor, yo me voy a llevar la mata de plátano ¿Con o sin ti? Mira que linda esta No, esa no me da sombra Yo quiero que me dé sombra en las sillas de tomar sol Vamos hasta toda la tarde Mira, mira Pero mira, así está Mira, mira ¿Quieres que te dé sombra en la silla de tomar sol? O sea, no entendí Quiero tomar sombra en la silla de tomar sol O sea Pero entonces Tienes que ponerte de acuerdo Miren que linda El bebé está a 15 días de cumplir 4 años Y ahí está su abuela Berta Jugando Mario Bro ¿Se me perdió el todo? ¿Se me perdió el mío? Si lo veo Bueno, aquí estoy grabando desde el teléfono Ya estamos llegando a la playa Aquí van los niños Pero paramos en la bomba de gasolina ¿Va a comprar qué? ¿Qué vamos a comprar? Dulce ¿Y qué más? Dulce ¿Y qué más? Dulce ¿Qué más huesito? Dulce Bueno, pero vamos a comprar hielito Dulces Parece que va a llover Espero que para la playa no llueva Pero sí Estoy grabando desde el teléfono Así que la calidad a lo mejor no va a ser muy buena No, no sé Un abrazo Ay Dios mío Mira esto Miren como ellos se abrazan Mira eso Ustedes se quieren mucho Mi vida Tú eres cochina Tú eres cochina Yo soy una cochina Dolores de cabeza O sea Yo no le puedo quejar Mira Estefano Haciendo de masaje de este lado Es una bendición Mira baby Mira baby Baby porque hay masaje también ¿Qué quieres de masaje? Aquí Mira pásala Vengo aquí anda Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Mira yo le hago mi tita así Pero le hago como suave Pero no tanto Sí, tú estás aprendiendo muy rápido Oye Es que yo le hacía masaje Hasta Sarita le hacía En serio En serio En mi vida Cuando ella se acostaba Yo le hacía masajitos Ay mi amor Sí, a los bebés Hay que hacerle masajitos En los pies Para que se Yo le hacía Porque No se miraba Y por qué te duele Conchale Pero Espérate Cógelo Ay mami Tengo tensión Ay eso es Puesto que te duele Ay Mami ponme una luna Y hoy se me cansa Oye ¿Qué es esto? Estás cantando Ay que lindo canta mi bebé Estás componiendo una canción Mira Mira quién está cumpliendo años ¿Cuánto estás cumpliendo tú? Cuatro Ay Cuatro ¡Soltena! Feliz ¿Qué? ¿Va a cantarle? ¿Va a cantarle dos veces? Ahora yo no tengo cumpleaños, ahorita Yo no tengo cumpleaños, ahorita, ahorita A ver, no es ahora porque todavía no llega el niño Ok, pero como hoy es tu cumpleaños Mira, hoy es tu cumpleaños Ay, Dios mío Se dio la cabeza Mira cuántos globos hay ahí Cuántos globos hay ahí Te gustó, papi Mira, cuántos globos hay ahí Mira, bebé Oh no, mucha sorpresa Ay, Dios mío Ay, Dios mío Yo te doy una sorpresa Yo te doy una, no te doy una No te doy una, no te doy tanta No te doy una, no te doy una, no te doy una Pequeño, feliz ¡ diagnóstica! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pradaña! ¡Es fuar! ¡Viste! ¡A la ventana es fuar! Por aquí, por aquí, ven, por aquí, por aquí ¡Guau! A ver, estíralo, estíralo con un número... ¡Ahí! ¡Guau! ¿Viste? Falta uno ¡Ajá! ¡Fatajo! ¡Ay! ¡Qué grande! ¡Ay! ¡Es que da malo! Dale, ¿eh? Ayúdame ahí, a ver... A ver, tíralo a este... ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Guau! ¡Ese es Holger, está poderoso! ¡Guau! 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 ¡Qué lindo, papi! ¡Que leino! ¡Tan bello los zapatos! ¡Guau! ¡¿Qué es mí?! ¡Guau! ¡Cuál! ¡Sí! ¡Mamora, voy! ¡Estamos mirando que sí! ¡No, no, espera ni ya! ¡No, espera ni ya! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No es un, estoy viendo la camarita, a lo mejor me veo rara. No es un background de, a ver, de fiesta. Eso es un mantel, de esos de plástico que cuestan 90 centavos literalmente. Es un mantel de mesa. Obvio, mantel de mesa, ni modo que sea mantel de cualquier cosa. Y yo lo que hice fue que lo pegué ahí, puse los globos alrededor y listo. Ahí se ve medianamente porque fue lo único que conseguí. En la tienda de dinosaurio, ¿ok? Porque realmente yo hoy no le iba a hacer nada de decoración. O sea, yo hoy nada más le iba a hacer su tortita porque la decoración es el sabor. Pero yo dije, no, yo tengo que hacer un preensayo de cómo es que va a funcionar esto de los globos. Así que hice eso así. Y la torta, que les voy a hacer un video. O sea, les tengo que hacer un video así como de ideas de decoración de torta. Otro temáticas para hacerlas en casa, ¿ok? Les voy a dar los tipsitos que yo hice para esta torta, ¿ok? Esta. Miren qué lindo. Es como temático de dinosaurios. Ya les voy a mostrar. Ok, les voy a explicar qué fue lo que hice. Este bizcochito lo compré en Walmart, en un supermercado. Es un bizcochito de supermercado. Venía así, con esta decoración, así, tal cual. No, ahí se cayó. Tal cual. Entonces yo lo que hice fue comprar los chocolaticos estos. Estos chocolaticos que son así como de colores. ¿Ok? Y compré un estuche donde venían todos estos dinosaurios. Todos, 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 todos los dinosaurios. Venían estas palmeritas también. Esto es la parte de arriba de la palmera, pero yo se la quité y se la pegué así como, ay, como de los lados. Ajá, compré las velitas, se las pegué ahí. Y este dinosaurio lo compré aparte, ¿ok? Que es una belleza, miren qué espectáculo. Y este también lo compré, este lo compré aparte. Todos los demás vienen en un estuche supergrandecito que cuesta 12 dólares y venían un montón de dinosaurios. Ok, entonces lo que hice básicamente fue ponerle el chocolatito y decorar. Ah, compré esta tabla, ¿ok? Y lo que hice fue que sí, ven, este dinosaurio yo lo metí en el cake. Entonces se ve como bien, mmm, Dios mío. ¡Tú te lo pasé! Sí, mi amor, ya lo vas a comer, mi vida, te amo. No, no, no toque, no toque. Es lo que quiere, es llevarse todos los dinosaurios. Mira, mira la cara, mira la cara, mira esta cara, mira esta cara. Mi vida, no, que esa es la decoración. Mira, aguanta un poquito más. Bueno, entonces nada, lo que hice fue poner como que los dinosaurios así y hacerlo bien temático. Y aquí, miren, aquí metí este que también se está comiendo el cake. ¿Viste que tus dinosaurios se están comiendo el cake? Este también se lo quiere comer. Y bueno, este literalmente tiene la pierna metida ahí. Y me encantó, me encantó porque siento que es como un resuelve. A ver, papi. ¿Debo comer? Sí, ya lo vas a comer. Entonces, pues sí, este es el cake. Y ustedes lo pueden hacer de, o sea, sí, no sé, si es de bomba, si es de Batman, lo que sea. Buscan simplemente los, no papito, ¿no? Eh, buscan los muñequitos y decoran su torta a su gusto, su bizcocho, pues. Me, no, 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 no dije nada, no estaba peleando con Primo, nada. Ah, ok. Él me está, o sea, yo les iba a mostrar mi outfit del día. Ahora va a ir a cuatro Primo para él no pueda pelear más. Ah, que no vas a pelear. No. Ok. Y no vas a hacer desastre, Nina. ¿Cómo va a llevar el Primo, pues? Me está explicando que él no, que él estuvo en el cuarto del Primo y que él no peleó con el Primo y que todo bien, ok. Eso es lo que él me está explicando. Bueno, voy a mostrarle a mí. Que no se ve como completo, no sé. Bueno, puse este vestidito. A ver si aquí se ve completo. A ver, ahí. Así. Así. Cumpleaños feliz, besamos a ti. Cumpleaños, traesito. Cumpleaños feliz. Cumpleaños, traesito. Cumpleaños, traesito. Cumpleaños. 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 Quien llegó por aquí? No, no, no. Yo no estoy linchando, no estoy lista. Ay Dios mío, no estoy lista. Papá. Estos son. No, todavía no. Todavía no. Mira, esto tiene un filtro que ustedes se ven maquilladas y arregladas de una. Ah, sí, imagínate, el número pasado. Bueno, miren esto, por favor. Ya llegó la familia, no los voy a grabar más porque ellas necesitan como producirse, producirse. Miren cómo quedó la decoración. Me falta el cake que me lo trae mi amiga Adriana que va aquí. Y bueno, algo sencillito, pero miren cómo me quedó, qué lindo. ¡Hola! Y ahí está el cumpleañero. Todavía no lo he cambiado, o sea, este es el, los tras cámaras. Bueno, estos son los tras cámaras. Y miren ese colchón, es gigante. Allá pusimos el tollo, allá están armando el trampolín. Allá está parte de la familia también. Mi baby. Y bueno. Así está la cosa. Y yo con esta cara de loca, o sea, no me he peinado. Es una loca. Pero bueno, he estado decorando, cocinando, todo el mismo tiempo. No está fácil. Bueno, ya están los niños brincando. Están gozando, o sea, demasiado. ¿Por qué no haces así? ¿Por qué no haces así? Eso es que Daniela está en el segundo y lo puso. Con cuidadito. Te reto que salte lo más alto que pueda. ¡Ale! ¡Mamá! ¿Qué, mi amor? ¡Mamá! 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 Y bueno, aquí está la familia. Comiendo taquitos. Y el bebé se va a lanzar allá ¡Wow! Impresionante Él se acabó de lanzar ahorita y el sobrino que está de cumpleaños le está pidiendo que nuevamente se lance Mira, te está esperando, bendito Junior ¡Ay no! Mira, mira, se lanzó Bueno, mira, ahí va el tío Consintiéndote, dale Dale, papi, dale, sube con el tío, dale Vete, 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 vete Mira eso, mira eso Mira, mira Luciano, Luciano Sube, Luciano, sube Ahí viene, ahí viene mi cuñado Venga, ahora sí es verdad No, uno solo, uno solo Uno solo Dale Dale Dale, dale No, dos ajos Porque se lleva a la patria eso ¡Ahhh! ¡Dios mío, señor! ¿Se tocó? ¡Dios mío! ¡Ah! Es que no se pueden lanzar juntos ¡Ahhh! Para que puedas hacer todo lo que salga de la piñata ¡Baja, dale palo a la piñata, bebé! ¡Yupi! ¡La piñata! ¡Eh! 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 ¡Ahhh! ¡La piñata tiene pajarada! ¡Baja! ¡Baja, agarra una bolsita! No, ya va, agarra la bolsita ¡Hasta la chusería! ¡Dame! ¡Yo te tengo la bolsita! ¡Paja! ¡Reparte ahí! ¡Reparte ahí! ¡Toma, toma! ¿Ya me falta? ¡Él quiere darle a la piñata! ¡Dale a la piñata! ¡Queremos caramelo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Turnado, turnado! ¡Vaya, la piñata! ¡Vaya, la piñata! ¡Vaya, la piñata! ¡Baja! ¡No! ¡IBetyo! ¡ giftedo mamá! ¡Estare la bolsita! ¡Vaya, ven, ven! ¡Vaya, ven! ¡Vaya, ven, ven! ¡Vaya, ven, ven! ¡Mira, guárdalo, guárdalo! ¡Te lo comés después! ¿Qué tienen aquí? ¡Agua uno, por favor! ¡Agua uno! ¡Para comer! ¡Vaya! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Mira! ¡Vaya, aquí, aquí! ¡Vaya, aquí! ¡Aguanta, Luqui! ¡Vaya, aquí! ¡Vaya, Luciano! ¡Aguanta, abenoso! ¡Mira, mira, aquí, mira! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Cuelcita! Mira, vamos al CYC esto, mira Míralo en el enano mío, míralo en el enano mío ¡Ah! 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 ¡Cumpleaños! 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 ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¿Ya los dos? Porque los dos están 30 años ¿De dónde van a ver si tú, pero? ¡Están cumpriendo! ¡Están bellas en el carro! Dale, dale, dale a la piñata Queremos caramelo Dale, dale, duro, duro Dale, dale, sin miedo Dale, dale Mira, deja que le den los nenes, deja que le den los nenes, a ellos les gusta, dale Dale, dale, bebé, dale, dale, mira Dale, dale, Luciano, dale, que a ti te guste darle palo, dale Dale, dale, dale a la piñata, queremos caramelo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, ay Dios mío, cuidado Mami, ¿qué? ¿Si? ¿La tarta no o qué? Tarta no ¿Te van a, van a sufrir? ¿Dónde está? 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 ¿Cómo que? Cumpleaño feliz Que deseamos a ti Cumpleaños, maricito Cumpleaños feliz Cumpleaños Cumpleaños